Estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Bueno, mientras hacemos el mural, están acá presentes algunas de las mujeres que participan del grupo Ayuntura Venga, a ver, venga, sí, Selena, venga para acá, a ver Venga, venga que van a decir unas palabras acá Están acá presentes entre nosotras, entre vosotras, algunas de las mujeres que participan del grupo Ayuda Muto de Mujeres Y ellas querían participar de una manera muy especial, hoy, acá Y bueno, una de ellas, Yamila Barrera, es un poema que nos leyó el otro día, muy hermoso, que lo hizo ella Pero en realidad reúne las voces de todas las mujeres que participan en el grupo y yo creo que de alguna manera de todas las mujeres también Así que bueno, mientras seguimos cosiendo, vamos a tener sus voces de telón de fondo Queríamos compartir en este día tan especial para nosotras y agradecer al centro y a Sonia y a Evelyn que nos cambiaron la vida Nos hicieron que nos conozcamos y que nos empoderemos Y bueno, escribí esto y también se lo dedicamos a nuestras compañeras que hoy no pudieron venir porque trabajan o porque están con sus hijas Y bueno, se llama Vos me entendés mujer Las mil y una noches de miedo, las veces que me metí al desierto del silencio Las noches de indecisión y el día en que decidí renunciar y denunciar Solo vos me entendés mujer, lo que es llamar al 911 una navidad desesperada Simular que todo está bien cuando todo está mal Sentirse sola y no poder comunicar su realidad Solo vos me entendés mujer, lo que es vivir con miedo pero desear vivir sin él Salir a la calle atormentada, sentir que el infierno nunca se acaba y tratar de caminar agotada Solo vos me entendés mujer, las ganas de querer gritar, pedir ayuda y no llegar La vergüenza que te juzguen y sin saber, a que te miren sin ver, a que la justicia siga injusta como se ve en la vida y en la TV Solo vos me entendés mujer, cuando te veo en mi espejo, cuando me observo en tu reflejo Saliendo adelante, batallando la vida en cada instante, pidiendo la paz, que es tu forma de ser y el modo de vivir que te mereces Solo vos me entendés mujer, llorando, abrazada a tu hija, mientras cantás una canción, cual mantra, hasta que la policía se lo lleve Solo vos me entendés mujer, que viviste lo que yo, transitando ese camino, luchando por lo que te corresponde Solo vos me entendés mujer, las manos que te tomaron y las que te soltaron, los abrazos necesarios y el agradecer poder seguir respirando, el ya no minimizar todos los daños que te han causado Solo vos me entendés mujer, cuando te sonrío con emoción y te digo a los ojos, no estás sola, cuando te escucho y te comprendo, cuando nos acompañamos el camino y nos sostenemos Solo vos me entendés mujer, cuando te digo que seguimos desprotegidas, que hasta que no haya una ley andando bien, no habrá una nueva vida Que empoderarse es una palabra digna, pero mal utilizada, porque todavía falta, todavía falta Solo vos me entendés mujer, no importa cuando leas esto, lo que te admiro, lo que te agradezco, que no hayas bajado los brazos Solo vos me entendés mujer, cuando te digo, lamento que te hayan hecho pasar por esto Vas a salir, sin miedo, sos fuerte, no estás sola Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y a las compañeras Estamos muy agradecidas Bueno, gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muy lindo Qué valiente Gracias Muchas gracias Gracias Tío Sí Sí Le damos una cita para que... Sí Vamos a repartir Ahí está, te dejo